El fuerte cruce de Sol Pérez con una seguidora Una usuaria de las redes sociales la criticó y la rubia salió al cruce con una furiosa respuesta. Entérate en la nota. Sol Pérez genera amor y odio en el público. Sol Pérez genera amor y odio en el público. Sol Pérez genera amor y odio en el público. Esto se refleja en las redes sociales, donde la rubia recibe halagos y duros comentarios. Sol Pérez genera amor y odio en el público. En esta oportunidad, la rubia realizaba un móvil para involucrados junto a Soledad Silveira y una usuaria de Twitter la criticó Lapidaria. Sol Pérez. ¿No pueden enseñarle a Sol Pérez que queda mal que mire el celular constantemente mientras hace notas?. Sol Pérez donためla sin puro y perfect материales… Entonces, Sol le contestó sin filtro y con un fuerte mensaje. Sol Pérez. iane. Sol Pérez. Estaba mirando el retorno que no me funciona y no podía escuchar piso. Viste que a veces hay que cerrar el hort. La respuesta de Sol sorprendió al resto de sus seguidores ya que no suele reaccionar de esta manera. Por eso, la ex chica del clima justificó su reacción y escribió, hoy no me cabe una. El día de furia de Sol Pérez, insultó a una seguidora. Sol Pérez genera amor y odio en el público. El día de furia de Sol Pérez genera amor y odio en el público. Esto se refleja en las redes sociales, donde la rubia recibe halagos y duros comentarios. En esta oportunidad, la rubia realizaba un móvil para involucrados junto a Soledad Silveira y una usuaria de Twitter le hizo una crítica lapidaria. ¿No pueden enseñarle a Sol Pérez que queda mal que mire el celular constantemente mientras hace notas? Entonces, Sol le contestó sin filtro y con un fuerte mensaje. No tenía el celular en la mano pelot. Estaba mirando el retorno que no me funciona y no podía escuchar piso. Viste que a veces hay que cerrar el horde. La respuesta de Sol sorprendió al resto de sus seguidores ya que no suele reaccionar de esta manera. Por eso, la ex chica del clima justificó su reacción y escribió, hoy no me cabe una. Fuente, contexto. El fuerte cruce de Sol Pérez con una seguidora. El fuerte cruce de Sol Pérez con una seguidora. Y la rubia salió al cruce con una furiosa respuesta. Entérate en la nota. Sol Pérez genera amor y odio en el público. Sol Pérez genera amor y odio en el público. Esto se refleja en las redes sociales, donde la rubia recibe halagos y duros comentarios. En esta oportunidad, la rubia realizaba un móvil para involucrados junto a Soledad Silveira y una usuaria de Twitter la criticó Lapidaria. Sol Pérez. ¿No pueden enseñarle a Sol Pérez que queda mal que mire el celular constantemente mientras hace notas? ¿No pueden enseñarle a Sol Pérez que queda mal que mire el celular constantemente mientras hace notas? ¿No pueden enseñarle a Sol? Entonces, Sol le contestó sin filtro y con un fuerte mensaje. ¿Qué son los que seaman al el público? No tenía el celular en la mano pelot. Estaba mirando el retorno que no me funciona y no podía escuchar piso. Viste que a veces hay que cerrar el hort. La respuesta de Sol sorprendió al resto de sus seguidores ya que no suele reaccionar de esta manera. Por eso, la ex chica del clima justificó su reacción y escribió, Hoy no me cabe una. El día de furia de Sol Pérez, insultó a una seguidora. Sol Pérez genera amor y odio en el público. El día de furia de Sol Pérez genera amor y odio en el público. Esto se refleja en las redes sociales, donde la rubia recibe halagos y duros comentarios. En esta oportunidad, la rubia realizaba un móvil para involucrados junto a Soledad Silveira y una usuaria de Twitter le hizo una crítica lapidaria. No pueden enseñarle a Sol Pérez que queda mal que mire el celular constantemente mientras hace notas. ¿Qué pasa con Sol Pérez? 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 No tenía el celular en la mano pelot. Estaba mirando el retorno que no me funciona y no podía escuchar piso. Viste que a veces hay que cerrar el hort. ¿Qué pasa con Sol Pérez? La respuesta de Sol sorprendió al resto de sus seguidores ya que no suele reaccionar de esta manera. ¿Qué pasa con Sol Pérez? ¿Qué pasa con Sol Pérez? ¿Qué pasa con Sol Pérez? Por eso, la ex chica del clima justificó su reacción y escribió, hoy no me cabe una. Fuente, contexto. ¿Qué pasa con Sol Pérez? El fuerte cruce de Sol Pérez con una seguidora. ¿Qué pasa con Sol Pérez? Una usuaria de las redes sociales la criticó y la rubia salió al cruce con una furiosa respuesta. Entérate en la nota. Sol Pérez genera amor y odio en el público. ¿Qué pasa con Sol Pérez? Esto se refleja en las redes sociales, donde la rubia recibe halagos y duros comentarios. ¿Qué pasa con Sol Pérez? En esta oportunidad, la rubia realizaba un móvil para involucrados junto a Soledad Silveira y una usuaria de Twitter la criticó lapidaria. ¿Qué pasa con Sol Pérez? ¿Qué pasa con Sol Pérez? ¿No pueden enseñarle a Sol Pérez que queda mal que mire el celular constantemente mientras hace notas? ¿Qué pasa con Sol Pérez? ¿Qué pasa con Sol Pérez? Entonces, Sol le contestó sin filtro y con un fuerte mensaje. ¿Qué pasa con Sol Pérez? No tenía el celular en la mano pelot. Estaba mirando el retorno que no me funciona y no podía escuchar piso. Viste que a veces hay que cerrar el hort. ¿Qué pasa con Sol Pérez? La respuesta de Sol sorprendió al resto de sus seguidores ya que no suele reaccionar de esta manera. ¿Qué pasa con Sol Pérez? Por eso, la ex chica del clima justificó su reacción y escribió, hoy no me cabe una. ¿Qué pasa con Sol Pérez? ¿Qué pasa con Sol Pérez? El día de furia de Sol Pérez, insultó a una seguidora. ¿Qué pasa con Sol Pérez? Sol Pérez genera amor y odio en el público. ¿Qué pasa con Sol Pérez? Esto se refleja en las redes sociales, donde la rubia recibe halagos y duros comentarios. ¿Qué pasa con Sol Pérez? En esta oportunidad, la rubia realizaba un móvil para involucrados junto a Soledad Silveira y una usuaria de Twitter le hizo una crítica lapidaria. ¿Qué pasa con Sol Pérez? ¿Qué pasa con Sol Pérez? ¿No pueden enseñarle a Sol Pérez que queda mal que mire el celular constantemente mientras hace notas?. Sol Pérez. Entonces, Sol le contestó sin filtro y con un fuerte mensaje. No tenía el celular en la mano pelot. Estaba mirando el retorno que no me funciona y no podía escuchar piso. Viste que a veces hay que cerrar el hort. La respuesta de Sol sorprendió al resto de sus seguidores ya que no suele reaccionar de esta manera. Por eso, la ex chica del clima justificó su reacción y escribió, Hoy no me cabe una. Fuente, contexto. ¡Gracias!